Azul Se te tendero y hasta la eternidad Su camina hacia atrás tú Después no sé si hay después Si el sol volverá a despertar Porque la canción puede ser verdad Porque en carnaval Así que te busco yo Y que no habrás de estar Y mi diálogos en el azul Y mi diálogos en el azul Y mi diálogos en el azul